Y cuando hablamos de envidia estamos hablando de un sentimiento que se da, se inicia y es frecuente desde el inicio de nuestra evolución, vamos a decir, porque en los primeros indicios de envidia se pueden dar, por ejemplo, entre hermanos, en la familia, de niños, de niños. Pasa mucho que cuando, no sé, sos pequeño, te vas a la escuela de fútbol, tu compañero juega mejor que vos, ¿entendés? O sea, desde chico ya tenés una envidia. Pero eso es como algo nato, natural del ser humano. Es algo natural que se va desarrollando y, de repente, volviendo al tema de la familia, lo que mencionas también tiene que ver justamente con socializar, ¿verdad? Pero cuando tiene que ver con la familia, ese sentimiento de donde se cree, ¿verdad? Es que hay más atención en un hijo. Sí o sí hay un hijo favorito. Sí o sí hay un hijo favorito, o sea, lo sabemos, padre. De verdad, en mi casa lo soy yo. O el nieto, el nieto también. Qué bueno saber, ¿verdad? Papá, mamá, sé que... O el nieto, ¿verdad? ¿Quién es el favorito? Y Malu. Así vos, Malu. Así enojada. Bueno, entonces, de repente, eso se va generando ya desde el inicio, vamos a decir, en nuestra vida. Y hay que ver también cómo eso se maneja desde la casa, ¿verdad? Y trabajar un poco haciendo referencia que cada uno de nosotros es diferente, ¿verdad? Ahora, lo preocupante ya es cuando eso se traslada ya al mundo de los adultos y da pie, por ejemplo, en el... O se desemboca en el ámbito laboral, por ejemplo. Cuando una persona es envidiosa, ¿verdad? Cuesta lidiar con que a los demás le va mejor y eso es por envidia, ¿verdad? Y esto tiene un trasfondo, ¿verdad? Que tiene que ver con las características de la persona. Por lo general, las personas que sienten envidia son personas que se sienten menoscabadas. Personas con baja autoestima, pero que tratan de solapar con otro tipo de... Demuestran otro tipo de personalidad, ¿verdad? Y son como más supuestamente bromistas y demás. ¿Qué pasa? Este tipo de personas suelen hacer bromas, ¿verdad? Subidas de tono en el sentido de desagradables. O sea, son agresivas solapadas. Ay, estoy... Se me están viniendo rostros. Se me están viniendo rostros. Un ejemplo de una broma así pesada con ese... Y nos... Bueno, ponele que le veo así a Daisy. Ah, perdón, a Eva. O a Daisy, ¿verdad? Y yo sé bien que las mujeres tienen algo con su autoimagen. Le digo, che, Eva, ese short como que te está ajustando. Vos tenés celulitis. Ay, te estoy jodiendo. ¿Entendés? Le destruí y después quise hacerme el simpático. Che, vos estás medio retenida. Hijo. Imaginate, o sea, sabemos que a las mujeres les toca... No, no, Eva. Estoy dando un ejemplo claro de cómo entre los muchachos, ¿verdad? Generar un poco de malestar, cizaña. Ponerle, vos estás en una pareja nueva. Y vos qué tanto confías en ella. ¿Vos qué sabes de esa persona realmente? Empezó a tirar ese tipo de ideas, ¿verdad? Como que para generarle angustia al otro. Pero es porque a mí me genera algo desagradable. Estas personas son personas que le cuestan admitir que a los demás le pueden ir mejor. Y están en constante comparación de su persona para con los demás. Y siempre va a... Chicos, tenemos que saber que siempre va a haber gente que va a ser o más atractiva, va a tener otras cualidades que nosotros, que le va a ir mejor. Pero el tema es tenernos como parámetros a nosotros mismos. Claro, no compararse con los demás, ¿verdad? Estas personas están todo el tiempo... Sufren. De verdad que la pasan muy mal. ¿Por qué no? Le pueden pasar cosas geniales, pero no disfruta. Porque le tienen como parámetro a los demás. Entonces, todo el tiempo están... Te veo que estás relacionando con... ¿Qué pasó? Me preocupa la cara de Eva. ¿A ver quién estás pensando? No, no, no. ¿Quiénes? La jamás. Pero son personas que la pasan muy mal. Porque constantemente están midiéndose por los demás. Y están como tirándome a la onda. Y en el ámbito laboral puede llegar a ser complejo. Porque puede generar moving. ¿Saben lo que es el moving? No. El moving es el maltrato, el acoso dentro del ámbito laboral. Ok. Entonces, nunca le reconocen. Ponerle que Eva se revienta llegando temprano. Estudia todas las noticias. Y nunca le dan como... ¿Qué bien que hiciste, Eva? Cierto. Qué terrible tener un jefe con su ego lastimado. Y que nunca pueda aceptar que le está yendo bien a la figura, por ejemplo. Ese tipo de personas hacen que traten de cuartar. O no le dan la libertad, por ejemplo, de que vaya... Me muero con esa imagen, perdón. Que se vayan... El musculito ahí, el ego. Le cuesta ver que los demás crezcan, le cuesta ver que los demás se desarrollen, le cuesta ver... Y no, le cuesta... Y por sobre todo, no pueden disfrutar de eso. Eso es un tema para tratarlo en terapia. Tipo, aceptar que a alguien le puede ir mejor o peor que a mí. ¿Sabes cómo llega Eva? Nadie llega por envidia. Claro. Pero sí llega, por ejemplo, dentro de las características de una persona depresiva puede estar la envidia. Ah. Justamente. Y eso se trabaja. Claro que se trabaja. Porque es un malestar constante, pues... Oye, ¿cómo es que a todo el mundo le va bien? ¿Cómo es que a todo el mundo se va de viaje? O sea, fíjate, entrar en redes sociales y si uno de verdad está como que lastimado, es así terrible. ¿Por qué es lo que te vas a traer de viaje este, verdad? O ¿por qué? Mira, Choya, ¿tienes traer novio a novia? Es que flaca que está. Sí. O sea, ponete, salió nomás anoche y se divirtió un miércoles. Exacto. O sea, ¿por qué yo no puedo hacerlo? O sea, cualquier motivo, yo estoy dando cualquier ejemplo, ¿verdad? O sea, cualquier motivo hace que yo genere constante malestar en mí porque yo soy quien no vive eso. Y se mide justamente teniendo como parámetro a los demás. Entonces, todo el tiempo es como muy frustrante, todo el tiempo es como que está angustiado con respecto a eso. Y eso se trabaja, claro que se trabaja. Ahora, llegar a entender ese funcionamiento propio es complicado. Sí, claro. Pero ocurre en terapia. Y hay gente que se hace cargo de eso. Soy envidioso. No, no, no. No llega a decir así porque dice, a mí me molesta que le vaya bien a esta persona. Claro. ¿Existe ese famoso, la envidia sana que solemos escuchar? Sí, es muy interesante lo preguntar porque sí. ¿En qué sentido es sano? Cuando yo veo y digo, bueno, qué bien que le va a estos chicos en la TV. Tratás de imitar lo que estás haciendo. Y vos empezás a fijarte qué están haciendo ellos para aplicarlo también en vos. Entonces vos usás como herramienta, en ese sentido, cuando se habla de envidia sana estamos hablando como una herramienta. Motivador. Como algo que me puede impulsar para también mejorar. Eso sí puede ser genial. Y se puede utilizar como herramienta y eso se hace en terapia. O sea, ver un poco qué tenés vos de bueno y comparar con los demás. O sea, que no es que los demás son más que vos ni tienen más que vos, sino que están haciendo las cosas diferentes. Eso es muy interesante. Por eso te digo que sí existe la envidia sana. Pero cuando no es sana es cuando justamente me afecta, me angustia, no me puedo concentrar en mis cosas. Claro, me llevo a deprimir, ¿verdad? Porque llegué a ese nivel y estoy todo el tiempo justamente pendiente de los demás. Entonces es muy complicado. Y son esas personas que todo el tiempo están pendientes de los demás. Y otra cosa, pueden ser esas personas que generan prejuicios para con los demás. Y dicen, no, esta persona, ojo con esta persona. Nadie todavía lo conoce. Una persona no en el grupo, ojo con esto. Y justo así, agradables, sociales. Claro. Ojo, atiendan cómo es esta persona. No saben cómo es justo. Va tirando como esas las famosas cizañas. Sí, sí, sí. Y genera. O son personas que más, vamos a decir, no se complica más la historia, generan chismes. Vamos a ser sinceros. Son personas que generan chismes falsos, ¿verdad? Informaciones falsas respecto a una persona para que justamente la persona no caiga tan bien en el grupo, por ejemplo. Claro. Es como evitar que sobresalga todo lo bueno que no me opaque. Imagínate, y usa toda esa energía para opacarle al otro, para tratar de desmeritarle al otro, en vez de concentrarse en uno mismo. Y tratar de mejorar, mejorar sus cualidades, tratar de crecer, ¿verdad? Y cómo hacemos cuando sabemos que una persona, o tenemos en el grupo una persona que es así, pero que habla de otras. Y cómo hago yo, como espectador, tratar de que no me afecte lo que dice, o tratar de no darle importancia a sus pensamientos. Primero, primero reconocer que esa persona es así. Claro. Primero, y dependiendo del nivel de confianza, habría que confrontar la situación. No, obviamente, algo que yo siempre recomiendo es no corregir en público, como se dice. Es algo muy personal y es vos y yo. Nos encontramos en un café y a lo menos, yo te veo de esta manera vos. Disculpame, me tomo este atrevimiento y creo que vos tenés esto. Hablas las cosas positivas y sí. Estoy envidiosa. Pero te veo mal, no te veo bien y veo que no te cuesta ver a los demás crecer y demás, ¿verdad? O sea, y si no, si te lo traes cuenta que es una persona muy negadora, bueno, y ahí se aprende a identificar y realmente tomar con pinzas. Todos los comentarios. Y lo que viene, claro, porque uno tampoco nos podemos hacer cargo por cómo funcionan los demás. Pero poco si no, se vuelve como muy insano también el ambiente. Entonces es como que la gente se empieza a identificar y le empiezan a dar menos atención a esa persona. Claro, y ahí explota también. Bueno, tema entonces que podemos tratarlo si vos de repente ves, a veces uno no se da cuenta que está actuando de esa manera. Entonces cuando escuchas decir, ah, la pinta, yo había sido, soy así. Bueno, puedes tratarlo, puedes dialogarlo con un profesional, dialogarlo con amigos o si tenés a alguien en casa, en el entorno. Y por sobre todo ver qué pasa, porque como te dije inicialmente, Eva, esto puede ser un síntoma de algo que está por detrás. Claro. Algo me está pasando con mi autoestima, algo a lo mejor me está pasando con cómo yo me siento o a lo mejor estoy teniendo una especie de depresión. Entonces por eso es importante entender cómo estamos funcionando. Bien, Iván López, ¿cómo hacemos para contactar contigo? Sí, conmigo se pueden comunicar al 0981-326171 y me encuentran en Twitter como arrobaivanlcico.